La semana pasada, las conductores de MetroPlus denunciaron el peligro al que se encuentran expuestos al transitar por la carrera 45. En Manrique, la presencia de motocicletas y automóviles en la vía exclusiva de los articulados está poniendo en peligro la vida de los pasajeros. El Metro anunció medidas al respecto, sin olvidar las amenazas que han recibido los conductores. Por el momento se esperan las reuniones con Secretaría de Movilidad para disponer las medidas que garanticen la seguridad para los conductores y pasajeros de MetroPlus. Ese es uno de los sitios más complicados del corredor, del corredor por donde circulan los vehículos. Hemos hecho gestión social, creo que es oportuno que reforcemos el tema social en esa zona con temas de cultura ciudadana nuevamente. Y también vale la pena hablar con la Secretaría de Movilidad, ahora que tenemos nuevo secretario, para también tener allá guardas y temas para poder hacer la operación normalmente. La falta de conciencia por parte de quienes transitan por esta vía es lo que obligará a que las autoridades tomen medidas más fuertes.